Cápsulas de alimentos. La microencapsulación es definida como una tecnología de empaquetamiento de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. Las microcápsulas selladas pueden liberar sus contenidos a velocidades controladas bajo condiciones específicas, y pueden proteger el producto encapsulado de la luz y el oxígeno. Una microcápsula contiene una membrana semipermeable, esférica, delgada y fuerte alrededor de un centro sólido o líquido. Los materiales que se utilizan para el encapsulamiento pueden ser gelatina, grasas, aceites, goma, alginato de calcio, ceras, almidón de trigo, maíz, arroz, papa, sodio, proteína de lactosuero o proteína de soya. Las aplicaciones de la microencapsulación se dirigen a la industria alimenticia, cosméticos, farmacéutica y medicina. Las sustancias que se microencapsulan pueden ser vitaminas, minerales, colorantes, prebióticos, sabores, antioxidantes, olores, aceites, enzimas, drogas e incluso bacterias. Las aplicaciones de esta técnica se han ido incrementando debido a la protección de los materiales encapsulados de factores como calor y humedad, permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad. Las microcápsulas, ayudan a que los materiales alimenticios empleados resistan las condiciones de procesamiento y empacado mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y apariencia de sus productos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.